Juan Manuel Galá, Sergio Fajardo y Claudia López puntean en nueva encuesta para la presidencia de Colombia. Estos son los datos que muestran la encuesta para definir la presidencia de Colombia en 2026. Una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría fue publicada con el fin de mail la intención de votos de los colombianos para los que serían las próximas elecciones presidenciales en París. En una primera instancia la encuesta muestra que Juan Manuel Galá 10,7%, Claudia López 8,6% y Sergio Fajardo 8,2% son los tres candidatos que dieran la intención de voto en dicha encuesta. De igual manera, a pesar de sonar con fuerza, aún no hay confirmado candidatura. Además, los posibles candidatos pertenecen al centro, por lo que se evidencia que las personas podrían estar pensando en votar a algún partido que no pertenezca ni a la izquierda ni a la derecha. Esto sin dejar de lado que la encuesta Sabemos, realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernández Chavarría Olozaga, mostró que el 72% de los participantes manifestó que es confiar en Gustavo Pérez, mientras que el otro 28% indicó que tenía confianza en el mandatario. Por ello, varias encuestas muestran que en el periodo de 2026, Colombia volvería a cambiar de rumbo como espectro político, inclinándose hacia un partido más central, como lo indican los resultados de esta encuesta mostrando a los tres candidatos que lideran la intención de voto. De otro lado, a él le sigue Germán Vargas Lleras, 8,1%, Vicky Ávila, 7,5% y Miguel Uribe, 6,7%. Esto refleja que Vargas Lleras y Dávila serían los otros candidatos que podrían entrar a la pelea por ganar las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Así las cosas, se puede evidenciar que el único candidato que alcanza a tener una leve ventaja es ganar. Sin embargo, dichos datos muestran que las próximas votaciones serán reunidas para poder elegir el nuevo presidente de Colombia en 2026.